El Ornatus Palace Hotel se encuentra en el centro de Porto Alegre, a poca distancia a pie de la Plaza Matriz y de la Catedral Metropolitana. La estación de autobuses está a 5 minutos a pie. Las habitaciones son amplias y están bien equipadas. Todas disponen de aire acondicionado, televisión por cable, escritorio y conexión wifi gratuita. El Ornatus Palace Hotel se encuentra a 6 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Porto Alegre Salgado Filo. El Museo Julio de Castilos y el Museo de Arte de Río Grande do Sul están a poca distancia a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.